Hola, bienvenido a los diálogos IT de IT Televisión. Nos encontramos con Eva Sánchez Caballero, directora del Área de Desarrollo del Negocio de Calo en España, con la que vamos a hablar sobre la transformación del puesto de trabajo. Hola Eva, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Recordar que si queréis estar informados de todo lo que pasa sobre el mundo de la impresión, podéis consultar impresiandigital.ituser.es. La primera pregunta, Eva, era sobre cómo está afectando la digitalización al puesto de trabajo. Mira, el término digitalización y transformación digital prácticamente han ocupado todos los titulares relacionados con el mundo de los negocios en los últimos dos años aproximadamente. Desde Canon entendemos que realmente hay que aterrizar mucho más ese concepto, porque al final estamos hablando de un viaje, no estamos hablando realmente de un destino. Cuando hablamos de digitalización del puesto de trabajo, estamos hablando de qué se puede proporcionar fundamentalmente para que el usuario mejore su experiencia, para lo cual evidentemente hay que llevar a cabo un análisis de procesos que además, gracias a la evolución de la tecnología, ahora mismo es perfectamente abordable. ¿Y de qué manera está afectando precisamente a esos procesos de las empresas? Pues realmente las empresas están teniendo por delante un reto clave y es, en primer lugar, conseguir concienciar a todos los usuarios y los empleados de que es necesario un cambio. Al ser humano, por naturaleza, el cambio, bueno, pues le cuesta un cierto trabajo y realmente lo que hay que valorar es si lo que estamos haciendo se puede simplificar en primer lugar y en segundo lugar si se puede optimizar. Con ello también hay que explicar al usuario los motivos de ese cambio porque realmente va a redundar una mejora de su experiencia que además le va a permitir ser más productivo y sobre todo dedicarse a lo que se tiene que dedicar. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas actualmente? Pues mira, uno de los desafíos más importantes probablemente es lograr unir el talento tradicional que tienen todas las empresas, esa gente que lleva muchísimos años y que tiene un conocimiento exhaustivo de las empresas y de los procesos y por otro lado ese nuevo talento que viene con ideas muy nuevas y que realmente tiene que convivir con el histórico. Todo eso y al mismo tiempo proporcionar los medios necesarios, las herramientas necesarias, la formación necesaria y conseguir ese cambio cultural general que permita que los usuarios se conviertan en embajadores de su propia empresa porque realmente se sienten satisfechos como están haciendo las cosas, han visto que ese cambio de procedimientos lo que les permite hacer mejor su trabajo, eso realmente al final es el éxito de cualquier proyecto, sea o no de transformación digital. Lo que está claro es que las empresas cambian, también los empleados o los usuarios, ¿cómo son los nuevos empleados? Pues los nuevos empleados realmente tienen por delante un reto importante y ahora mismo están promoviendo que se hagan esos cambios. Están colaborando con empresas como Canon, consultores, nos están explicando cómo hacen las cosas, desde luego con el ánimo de querer mejorar en todo momento, optimizar aquello que están haciendo y realmente simplificar. Nos damos cuenta que todavía hoy hay muchos procesos manuales que claramente pueden ser mucho más óptimos y mucho más eficientes y los usuarios tienen por delante esa involucración y nosotros empezamos a ver que realmente hay una voluntad de querer continuar en este viaje para conseguir esos logros digitales. ¿Y de qué manera la tecnología ayuda sobre todo en estos procesos y en los nuevos usuarios? La tecnología entendemos en Canon que es una parte más de esta gran ecuación en la que personas, procesos y tecnología y además en este orden, las personas en primer lugar, ese análisis de procesos y avalado por la evolución tecnológica, bueno pues es la clave y realmente son los tres pilares que sujetan estos proyectos de transformación digital. La tecnología lo permite todo y realmente hay que valorar pues qué tecnología es la más adecuada, en qué momento y sobre todo cómo se va a comunicar ese cambio y esa forma de trabajar a los usuarios de las empresas. Y ya para finalizar, ¿cuál es la propuesta concreta de Canon para ayudar a las empresas en sus procesos de transformación digital? La propuesta básicamente parte de la mejora de la experiencia del usuario. ¿Cómo? Bueno pues con esa evolución primero de cómo están haciendo las cosas. En primer lugar hablábamos, bueno pues de la digitalización, de la información y de las imágenes. Luego hablábamos, bueno pues de una gestión documental de toda esa información y ahora realmente estamos ya yendo hacia el estadio fundamentalmente de mejora de los procesos y análisis de los procesos de las empresas. La propuesta de Canon se basa en lograr la mejora de la experiencia del usuario, ayudándole a simplificar y a optimizar sus procesos de negocio y disponiendo de toda la tecnología necesaria que permita esos avances. Pues muchísimas gracias Eva por haber estado con nosotros. Muchas gracias, nos vemos en próximos Diálogos IT.